Muy buenas a todos chicos, estamos aquí con Fire, el Head Analyst del Salt que acaban de ganar a G2 en esta última jornada de la fase regular. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto la partida? No sé, ha sido bastante divertido, porque al principio como que la bootling y todo eso hemos empezado como súper mal, en plan tenían como mucha presión ellos, Midlane estábamos perdiendo también, Top ha muerto por el ganqueo, y estaba como un poco, igual perdemos, y luego pues se ha calmar un poco la cosa, han trolleado ahí en boot, ha salido bastante bien y ya teníamos asumido como que íbamos haciendo bolear, teníamos mejor composición para el late y todo, así que la partida estaba ya bastante encarrelada. Te quería preguntar, ¿cómo te preparas como Head Analyst para competir contra un equipo como G2, que ha cogido y no solo han piqueado Kha'Zix Top, sino que encima Caps y Bander se lo han sorteado? Nah, eso era una coña, eso estaba scripted, o sea, ese Kha'Zix era Top 100%, o sea, durante todo el draft teníamos súper claro que el Kha'Zix era Top, o sea, de hecho al principio cuando el first pick han hecho la broma, se han enseñado el Kha'Zix, estábamos ya, estaban todos diciendo, el Kha'Zix igual piquean Kha'Zix Top, Kha'Zix Top, no sé qué, y no sé quién ha dicho, no, no, no van a trolear, o sea, en verdad, no creo que sea tanta troleada como la Soraka o el Garen, pero, o sea, creo que nos respetan más, pero no se juegan prácticamente nada, nosotros tampoco, en verdad podríamos haber hecho un match for fun, pero han querido jugar más o menos limpio, pues se han llevado. Entonces, estas partidas de Kha'Zix Top, Soraka Top con Smite, Kha'Zix, ¿tú las analizas como analista que eres? ¿O es algo que dices tú, mira, esta partida está fuera del meta o está fuera de...? ¿Cómo te lo tomas? No lo sé, porque en el momento, o sea, lo tenemos todo en cuenta, tenemos todas las partidas en cuenta, pero muchas veces luego cuando estamos ya viendo todo decimos, bueno, han hecho esto, pero estamos jugando Kha'Zix Top, han hecho esto, pero bueno, estaban jugando con Soraka, pero, o sea, sí que tenemos en cuenta que han hecho eso, pero también tenemos en cuenta todos los datos por si acaso. ¿Y tú te esperabas que te sacasen un Kha'Zix? Porque sí que es verdad que se ha visto que lo han estado practicando esta semana, ambos dos, tanto Caps como Vander, ¿te lo esperabas igualmente o dices tú no tendrán valor? A ver, o sea, en el momento en el que ha ganado Fnatic, ya teníamos claro que iban a jugar más serio contra nosotros, porque ahí ya tienen que intentar asegurar la primera plaza y decimos, bueno, seguramente no intenten hacer tonterías como la Soraka o el Garen. Sí que es verdad que han acabado jugando Kha'Zix, pero bueno, como decía, o sea, es troleada, pero no tanto. Claro. Entonces te quería preguntar, porque no llevas mucho tiempo en Salke, ¿cómo es ser head analysis del Salke? Es la hostia, o sea, es espectacular. Yo me levanto todos los días por la mañana tempranito, hago lo que me gusta, me lo paso bien, así que no sé, es como muy divertido todo. Es como hace tres años cuando quería empezar el EOSIS, me lo imaginaba, pues así es ahora. Ah, qué bien. Pues te quería preguntar, ¿hay alguien dentro del equipo que sea especialmente difícil de tratar? Por ejemplo, a mí se me ocurre a priori que Avedague es un tío que no habla nada y que a lo mejor tú le estás explicando, oye, mira, Aved, tienes que poner este guard en el minuto uno para que tal, y a lo mejor él te dice, ok. Y no te dice nada más en toda la frase. Cuando alguien, al principio, alguien me dijo en plan, estaba hablando con un amigo, me dijo, Avedague parece el típico tío que simplemente te dice las palabras justas que tiene que decir. Y al principio sí que era así, es un chaval bastante tímido, pero ya llevo bastante aquí, además es el que tengo en la habitación de al lado, por lo cual hablo bastante con él para pedir la cena y tal. Y no sé, o sea, es bastante, o sea, no es una persona difícil de tratar, sí que tenemos muchas veces el meme en el equipo de que le dices algo a Avedague y Avedague hace... y responde como tres segundos más tarde, pero es más un meme que otra cosa. O sea, que dificultades, yo te he dicho Avedague por poner un ejemplo, pero hay alguno así que te cueste más, digas tú, uff, con este tío es más difícil trabajar, pero no por malos, sino por... Ya, 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 sino por... A ver, a mí Upshot como que me impone un poco, pero realmente son todo gente que para ser jugadores de LoL son bastante normales. Mensajito para la comunidad, que bueno, ya para ir terminando, ¿qué crees que va a pasar? Porque ya está G2 seguramente primero, Fnatic, Splice ahí peleándose, vosotros cuartos, quinto campo y sexto campo también, porque de momento puede pasar cualquier cosa. Sí, hay cuatro equipos jugándose la mañana, no sé, o sea, a ver, Fnatic segundo seguro, Splice va a quedar tercero, se lo doy ya 100%, no sé ni contra quien juega mañana, pero creo que es lo que pasará seguramente. Y luego mañana Origen juega contra SK, depende un poco de ese partido lo que pase. Ahora mismo es que veo a Origen como con muchas posibilidades de quedarse fuera, porque SK sí que es verdad que no es el mejor equipo del mundo, pero como que ahora están teniendo alguna racha y tal, Gen X es bastante mejor que el Midliner que tenía antes, y no sé, Roque creo que se va a meter 100%. ¿Sí? O sea, que Vitality fuera a lo mejor. O Origen como decía. Para nosotros, si Vitality se queda fuera, es que es lo mejor del mundo, porque así tenemos prácticamente el gaulet asegurado. Claro. Entonces, a ver, contra quien juega... Ah, bueno, Roque juega contra Fnatic. Claro, es que ahí hay un... Si gana Roque, Splice asegura la segunda plaza. Claro, claro. Se mete Roque. Bueno, no sé si lo asegura, porque igual tienen el empate este de... Es verdad. Porque creo que tienen el 1-1 en enfrentamiento directo, y creo que tienen las mismas victorias cada uno en el segundo esto. Así que habría partida de desempate. Es que es difícil decir lo que va a pasar. Pero yo creo que Origen se queda afuera, Roque se mete, y creo que Vitality va a acabar en play-offs. Muy bien. A ver si es verdad. Pues nada, ¿hay algo que le quiero decir a la gente de Forma Necos? Nada, que veo el programa todos los días, me lo paso muy bien. ¿Estás suscrito? Estaba suscrito, pero... Creo que me he suscrito como dos meses solo, pero bueno, ahora ya no, lo siento. Espero que podáis perdonarme. Y nada, que el programa es posiblemente lo mejor de los esports de España. Así que seguid con ello. Pues muchas gracias por estar aquí. Eso ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado la entrevista. Esta y muchas más en el canal de YouTube de Forma Necos. Hasta luego. Chao.